La zona de la Loma de Santa María había un asentamiento que ya en los años 70's cuando se empezó a explorar se le llamó Loma de Santa María. Estarían enfrente de Estar Médica y en el fraccionamiento Bugambilia. El sitio se componía de tres estructuras que incluían un centro ceremonial del talud tablero y un pato hundido que son elementos culturales que se atribuyen a la cultura teotihuacana. Se encontraron 32 enterramientos, 30 seres humanos, 2 perros. Se han propuesto diferentes fechas del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Lamentablemente para periodos tan remotos en la historia mesoamericana no se puede saber precisamente a qué tipo de cultura pertenecía. Se ha propuesto que era una colonia teotihuacana o puede ser que el prestigio teotihuacano era tan importante que adoptaban estas formas arquitectónicas. Como te digo, hay varias cosas medio raras porque hubo una temporada más o menos larga del 77 al 83 en que se hicieron exploraciones arqueológicas. El sitio estuvo registrado en el catálogo de monumentos arquitectónicos de Lina y se hizo este salvamento, pero nunca fueron publicados los resultados. O sea, solo están los informes en los archivos de Lina. Tanto las autoridades municipales, estatales y federales dieron luz verde para que se siga fraccionando y sobre todo cuando empiezas a revisar los registros de que muchas zonas que desde donde están protegidas al final terminaron en manos de personas que pusieron negocios o pusieron hoteles o vías residenciales. Lo importante es lo monumental, es lo teotihuacano, es lo mexica, es lo maya, donde sí se puede crear una infraestructura de turismo, pero ya como historiador, arqueólogo, pues tiene una importancia fundamental para conocer el pasado. Radicaría en que los historiadores, arqueólogos y otros profesionales del pasado empiecen a hacer conciencia en que hay que proteger el patrimonio material del pasado. No queda mucho.